Y te define un partido en cuánto, en dos minutos, tres minutos, yo creo que eso es lo que al final te golpea y te deja, como dice Manuel, claro, quizás raizones hay muchas y las vamos a ir descubriendo probablemente con el correr del tiempo también, pero hoy en este minuto, cuando recién terminó el partido hace, qué sé yo, 15 minutos, 20 minutos, todavía cuesta como encontrar esas, encontrar quizás una razón que uno diga, mira, acá está, esto, pum. Pues yo creo que hay muchos, muchos, muchos elementos que analizar antes de encontrar una sola justificación. Sí, uno se queda con los últimos minutos, evidentemente, Chile es un buen primer tiempo, al menos en lo que había planteado el entrenador, de no sufrir, de no tener inconvenientes, solamente tuvo una jugada muy clara en Neymar y después, no digamos que lo controló, pero no pasó sobre saltos. En el segundo tiempo empiezan los problemas, una vez que te hacen un gol y encuentran espacio, estos espacios se hacen más fáciles para explotar de parte de ellos, tienen jugadores rápidos, chicos, veloces, si necesitan potencia también la tienen. Entonces estamos hablando de una selección brasileña de lo mejor del mundo en este momento y un Chile que se quedó sin argumentos futbolísticos, sin poder explotar todo lo que tenía. Increíblemente de una citación, de una no citación de un jugador, se genera un problema en el medio de la lesión de Hernández, la lesión de Silva, la lesión de Aránguiz. Entonces, demasiado inventos para un medio campo que casi lo decíamos de memoria o decíamos el equipo de memoria, que se pudo mantener, pero quizás el error fundamental es la parte física. Y acá ya entra un poco a batallar esta famosa Copa Rusia, que si era conveniente o no. La confederación es llevar a los jugadores y producir un desgaste, pero bueno, son cosas que sacará el entrenador como corresponde a sus propias conclusiones. Y el resto de la gente, como de Texano, que recién hizo un discurso populista, popular, se refirió a mí, increíblemente se refirió a mí. Yo creo a veces que los periodistas se equivocan. El hecho de saber dónde juegan los jugadores y saber el nombre no significa saber de fútbol. El hecho de leer noticias no te da la facultad de saber de fútbol. Quizás sí, evidentemente hay más preparación. Yo lo único que hice fue totalmente fútbol. Pero si Texano quiere hablar de fútbol, lo veo casi todos los días en el canal, casi todos los días. Nos tomamos un café y yo le cuento para que vaya aprendiendo, para que vaya sabiendo qué cosas se dicen y qué cosas no se dicen con un compañero de trabajo. Ahora, decirle que el técnico es un tarado, un estúpido, tampoco me parece correcto. Si es populista, es la forma de progresar en un ambiente que quizás en algunos casos da muchos resultados. Pero, en este caso se equivocó. Si nosotros queremos, si quiere Texano hablar de fútbol conmigo, hablamos todo lo que quiera. Yo no le voy a enseñar a leer, yo le voy a enseñar a leer fútbol. Cosa que evidentemente no sabe y que tiene que depender mucho. Sí, Claudio, respecto a... Si no, por favor. Brevemente, brevemente. No hay posibilidad de respuesta, ya lo dijiste, ya te equivocaste, y ahora tienes que remar y pelear. No, 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 pero yo te lo puedo explicar, yo te lo puedo explicar, Claudio. Lo que se dice se mantiene. Lo mantengo, pero quiero explicártelo, porque entiendo que te haya sentido ofendido. A ver, la selección cuando... No, tu discurso fue completamente populista. No, no fue populista. Completamente populista. No, Claudio, Claudio. Vos sos periodista, vos tenés que opinar con razón. Y con información. Y con información. Perfecto. Claudio. Pero tenés información, pero evidentemente no tenés el conocimiento. No nos centremos en esto, Claudio, pero... Mira, cuando pasó... No, solamente quería responderte. Pero está bien. Si me respondés, el que querés entrar es vos. No, 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 pero te lo... A ver, esto es una manera de explicarte lo que dije y entender que estabas molesto conmigo por un montón de razones. Vamos a lo importante, quedó Chile afuera. Una línea, Claudio, una línea. Porque es similar a lo que pasó ahora. Pero de manera muy distinta. Había una tendencia ahí. A ver, estadísticamente muy parecida a esta. Estadísticamente en el eliminatorio. ¿Qué pasó? En una línea. Es que se justifica una discusión entre Tesano y Borgui cuando Chile quedó fuera del Mundial. Es que, Claudio, tiene un... A ver, la tendencia estadística, que está bien, a ti no te parece porque hay una cuestión futbolística, era parecida. Había una ética detrás de la conducción de la NFP que era distinta a la tuya. Tú habías sido padre para estos jugadores, lo habías formado, lo habías llevado al éxito y ellos te traicionaron de muchas maneras. Entre ellos, con una indisciplina brutal y cuando tú saliste al frente por ellos, ellos no siguieron. Entonces, la lógica ahí... Te voy a preguntar al aire. ¿Es la única y primera vez que pasó? ¿O pasó antes y después? No, 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 había pasado muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? Ahí el presidente ha dejado. Entonces, ¿por qué no lo denuncias? ¿Por qué no lo denuncias? Se dijo, Claudio, se dijo en medio. Yo no tenía... ¿Por qué no lo hiciste con tanta violencia como lo hiciste recién ahora? Yo no tenía micrófono, Claudio. De nombrar al técnico nacional estúpido. Yo soy recién... Ah, hay que tener micrófono para denunciar. Pero, mira, en ese momento... Bueno, pero no es tan importante, ¿no? No, no, pero lo que importa... Cambia la actúa porque no es tan importante. Lo que importa acá, Claudio, es que la tendencia, en un momento crítico, para la conducción, ¿no es cierto? Para la conducción de Jadwe, él decidió tomar una decisión. Que yo, en ese momento, no estaba de acuerdo porque yo encuentro que tú comentabas... Ahora, ¿cómo se fue...? De la peor manera. ¿Cómo se fue, Sergio? De la peor manera, pero hoy... ¿Sabés cuántos años estuve yo? ¿Sabés cuántos años estuve en la selección? Sí. Dos años. Está bien. ¿Conocés algún hecho o acto de corrupción o de mal comportamiento mío? No, ninguno. 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 Pero la persona que estaba a cargo vio... Entonces no me pongas en la bolsa de todos. Pero si no te estoy... Hubo un momento que era similar, con distintas circunstancias, y el presidente, en ese momento, tomó una decisión. Después, podemos estar de acuerdo, no se está acertada. Pero en este momento, de otra manera... Manuel, no tomó la decisión el presidente. Te falta mucha información. Está bien. No tomó, Sergio, la decisión. Está bien. Y hubo traición después, y hubo un montón de cosas que pasaron en la cancha. Lo cierto es que el rendimiento... Eso es un tema que vos denunciás, no yo. Pero Sergio no tomó la decisión. Bueno, eh... Por eso te digo que si querés tomamos café, yo pago el café. Y yo te cuento todo. Bien, bueno, pero lo que pasó... Lo que hice referencia, Claudio... Pero no tienes sobre cosas que no sabes. Claudio, y disculpa que se te molesté, porque te respeto muchísimo. En serio te lo digo. No, yo te he cagado de risa. Yo me cago de risa. Yo lo que digo, y por qué hice referencia a eso, porque en un momento de la eliminatoria, veníamos con la tendencia similar a esta, y hubo una decisión que tú la tomaste, ellos la tomaron, el punto es que se tomó, y Chile empezó a ganar partidos y terminó clasificando al Mundial. Acá habían situaciones similares... El fin justifica a los medios. No sé. Eso está diciendo... Yo no... No me... No es el punto principal. Y después podremos debatir si está éticamente correcto lo de hoy, lo de antes. El punto es que el fútbol...